rosario central contra racing por la fecha 18 del torneo inicial la fase define todo este domingo 30 de noviembre del 2014 racing podrá alzarse con el título lo veremos en este partido suerte a los hinchas de racing son dos equipos muy parejitos esperemos a ver que cambie un poquito quién se anima más si uno empieza a repasar la historia de racing solamente en nombre se pueden evocar tantos como para llenar sólo un partido completo de apellidos que vistieron esa camiseta pero creo que siempre marito el recuerdo debemos guardarlo para uno que vistió la camiseta de racing y aquí nada más le queremos muchísimo no aquí que vols de que un fuerte abrazo comienzan los primeros 45 minutos cada uno peleando por la pelota nicolás sánchez gustavo bow viejo milito posición adelantada cuando quedaba todo el campo libre la jugada que pudo cambiar el partido mario pero el árbitro levantó la bandera si lastimosamente para el equipo estaba un poquito adelantado bien bien Luciano Agüed juega el balón de vuelta Iván Piyud con lo que le cuesta mantener la pelota y la regalan así nomás y hoy se queda con la pelota con mucha facilidad Diego Milito ahí la puedes entrar ha llegado bien el Caracar para quedarse con el balón y la pelota que se escapa para un saque de arco Diego Milito ¿qué pensás que haga este jugador el día de hoy? los delanteros aparte de hacer goles tienen que dar la oportunidad a aquellos que traen la pelota de atrás de buscar lo mejor para ellos que llamen a los servicios de seguridad se ha quedado con la pelota, la ha robado Iván Piyud se abre el paso y puede ser una oportunidad la pelota que abandona y saque de manos Gastón Díaz y ahí se queda con la chimbomba y ahí se queda con la chimbomba se viene un lateral Diego Milito gran visión defensiva para anticipar esa pelota Gustavo Bou esa carga le da la pelota ha recuperado el balón parecía que estaba en posición regular hay bandera levantada que le haga caso al asistente y ya, que arranque el partido de nuevo no se que tanto protesta sí señor, usted tiene toda la razón del mundo es la posición adelantada y hay que cobrarla ley de la ventaja siga, siga lo felicito lo que está sufriendo el entrenador esta defensa no da garantías y los delanteros están haciendo un festival esa pelota que se va lateral le sacan el balón y se escapa a jugar el fútbol con las manos qué gran ocasión ahí va la pelota qué desperdicio de centro Diego Milito Gustavo Bou se ha tirado bien al piso pero mejor estuvo quien llevaba la pelota la redonda es suya el árbitro que nos dice que ha terminado la primera parte de este 0 a 0 Mario nos falta el aire en esta zona de prensa todos los periodistas están bostezando como Lutz nos trae esta primera parte y justo me venís a preguntar ahora que yo también estaba bostezando no quería más riesgos el técnico con un jugador amonestado prefiere no quedarse con uno menos en la cancha y sale del campo con la amarilla encima arranca la segunda parte sin goles en el marcador me duele la mandíbula tanto bostezar qué aburrida ha sido este primer tiempo un poquito más de café, ¿no? café, café muy bueno de entrada para quedarse con la pelota Medina el jugador recibe apoyo a la oportunidad que tiene para mandar el centro Luciano Wed y le pega un bomboso hizo lo más complicado quedar ahí mano a mano desperdició la posibilidad y mirá que es raro, ¿eh? porque este gran jugador es un afortunado de cara al arco sin embargo la falló es su mano es ahora cuando los técnicos intentan cambiar el esquema de juego intentando también con esto cambiar el resultado no puede controlar el balón ¡Correa! se abre esta pelarquero pero sigue en juego ha llegado muy bien para despejar el balón y así le pega la pelota no se había alquilado algo ha visto el técnico visitante Mario porque en el próximo silbato se detiene el juego y hay cambio y hay cambio en la visita sí, este jugador es... ¡Buen disparo! ¡Quieren romper el empate! es un cambio que puede ser definitivo una gran ocasión para hacerlo ¡Auché! mental efectiva Medina está a punto de anotar viene en el mano a mano y la pelota le llega como un peluche ¿cuándo le tiraron un oso? pero con garras el marcador está parejo y el arquero evita que el contrario vaya por arriba en el marcador ¡Buen con el zapatazo! ha atrapado el arquero y la pelota que sale disparada y le pega un bombazo ¡Auché! ¡Epa! y acá se acaba la oportunidad de anotar ¡Qué bien el defensa! acaba de evitar muchos problemas para su equipo Diego Milito ¡Epa! ¡Esta es buena! se ha terminado el partido y se mantiene el empate empate entre Rosario Central y el Racing Club ¿será cierto esto? lo veremos hoy día domingo y hablaremos si Racing campeona o no lo dejo hasta el siguiente match nos vamos para España ahora sí ¡Chau!